Escucho voces hablándome en un idioma que ni siquiera entiendo. Este es un increíble caso médico real de un paciente masculino de 22 años llamado Michael Colombiano, que quiero compartir con todos ustedes en este video. Publicación con fines netamente académicos informativos. Acompáñenme en la totalidad de este video. Guarda esta información, compártela con otra persona. Eso me permite que sigamos comunicando la medicina y salvando vidas a través de esta. La herramienta más valiosa, más importante, te estoy hablando de la educación. Me permito en frente de todos ustedes empezar a leer este caso. Se trata de un paciente masculino de 22 años que cuenta que desde que tiene memoria ha sentido presencias extrañas cuando entra a determinados sitios o está en presencia de determinadas personas. El paciente refiere, mucha gente empezó a decir que yo tenía un don porque a mí ciertas personas y ciertos sitios me producían unas energías malucas, muy malucas. Michael cuenta que su niñez fue bastante sola jugando el tomatodo o la pirinola, como también se le conoce, con su mamá mientras miraba desde la terraza. Como los niños perseguían una pelota por las calles del que en su momento fue el barrio más violento de Colombia, te estoy hablando de la famosísima Comuna 13 de Medellín. Fue en esos primeros años que la mamá de Michael empezó a darse cuenta de que había algo que no era normal en él. La mamá de Michael decía que lo veía, por ejemplo, en las escaleras de la casa jugando ajedrez solo, jugaba videojuegos solo. El tema, y es que aquí el caso se pone la verdad que bastante interesante, es que para Michael muchos de esos momentos no los pasó solo. Los pasó con su amigo Felipe, del cual dice tener recuerdos muy tangibles. Michael expresa, yo me acuerdo de él, me acuerdo que siempre tenía la misma ropa. O sea, yo no me acuerdo de eso de haber estado jugando ajedrez solo. A ver, imagínate por un momento esto, que es que tu mamá te dice que cuando eras niño, niña, te veía que jugabas ajedrez solo, que jugabas ajedrez sola, que jugabas videojuegos solo, pero para ti esto jamás pasó, porque tú expresas con seguridad y certeza de que siempre estuviste jugando con otro amigo llamado Felipe. Es increíble lo que puede hacer posible la mente. Continuando con el caso, preocupada por lo que creía que era un contacto con el más allá, la madre de Michael, una mujer devotamente católica, llevó a su hijo a ver el sacerdote, a mirar cómo era la cosa, si es que estaba poseído, si estaba hablando con gente muerta, o qué era lo que estaba pasando. Esto en la actualidad, en el año 2024, sigue sucediendo. Las personas normalmente siempre van a pensar que este tipo de cosas tienen que ver con un tema religioso, el del más allá, de espíritus, de demonios, y pues gastan el recurso de ir a preguntarle a un sacerdote, de ir a valorar esto desde un punto de vista espiritual. Posteriormente, la vida de Michael tomó un rumbo radical cuando su familia se mudó al municipio de Envigado, al lado opuesto de Medellín. Ahí fue cuando Michael empezó a interactuar más con otros niños, empezó a practicar diferentes tipos de deportes, pero ojo porque fue durante esta etapa que Michael empezó a notar con mayor claridad las sensaciones negativas que percibía en ciertas ocasiones y con ciertas personas. Lo que es más, empezó a notar que esas sensaciones eran peores cuando vivía emociones fuertes, Michael expresa. Yo me sentía físicamente enfermo de estar en ciertos lugares. Y cuando tenía un bajón emocional, sentía como si esa presencia me estuviera apuñalando la columna. Además, Michael dice que empezó a notar una extraña disonancia entre lo que él creía que hacía y lo que la realidad demostraba. Michael expresa, me empezaron a pasar cosas que me hicieron dudar mucho en mi memoria. Como que yo tenía muchos recuerdos que yo sentía que no me pertenecían. Yo sentía como si estuviera compartiendo cuarto en mi mente, como que yo no fuera la única persona que conducía mi cuerpo. Dice que empezó a notar que por momentos actuaba como una persona ajena a él mismo. Revisaba su teléfono y veía conversaciones que él había tenido con otras personas, pero de las cuales no tenía ningún recuerdo. Por favor. Y es que imagínate por un momento esto, que es que tú agarras tu celular y ves una conversación y tú dices, uy hombre, ¿quién escribió esto? ¿En qué momento escribí esto? Pero es que no fui yo. Y lo aseguras, lo afirmas. Este no fui yo, pero resulta que sí fuiste tú. Lo mismo de que cuando no estabas jugando Xbox y ajedrez solo, y decías que estabas con otra persona, pero resulta que sí estabas solo. Lo mismo de cuando sentías que te apuñalaban la columna y te dolía, pero resulta que nadie lo hacía, sino que todo esto lo está creando tu mente, lo está haciendo tu mente, y por supuesto que tú lo sientes y lo vives como si fuese real, porque hace parte de la enfermedad mental de los signos y síntomas. La verdad que esto es increíble. Continuando con el desarrollo de esta historia, Michael también experimentaba alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, pero realmente las más frecuentes, las más predominantes eran las alucinaciones auditivas, alucinaciones que empeoraban cuando Michael, por ejemplo, pasaba por episodios de alta tensión o de alto estrés, dice que oía voces, recuerda una en específico, la voz de un anciano o anciana, y que muchas veces están diciendo su nombre, pero Michael dice que el 90% del tiempo no puede entender qué es lo que le dicen. Eso también es una de las cosas que contribuyó a que la gente y hasta el mismo Michael creyeran que tenía un don. Michael expresa, yo escucho voces hablándome en un idioma que, es que ni siquiera yo entiendo, a veces digo que me están hablando como en hebreo, pero lo que tal vez pareciera más extraño, teniendo en cuenta que estas alucinaciones se presentan en situaciones de alto estrés, es que Michael dice que estas voces se mantuvieron en completo silencio cuando intentó quitarse la vida hace unos años. Realmente en ese momento las voces no estaban ahí. Dicho de otra forma, pues dentro de los signos y síntomas característicos de la enfermedad mental que tiene Michael, estaban las alucinaciones, eran predominantemente auditivas, entonces Michael escuchaba que le hablaban, pero no entendía la mayoría de cosas que le decían. Incluso llegó a pensar y a considerar que le hablaban en otro tipo de idioma. Ahora bien, la característica era que este tipo de alucinaciones auditivas empeoraban cuando Michael estaba estresado, pero llamó la atención de que cuando Michael decidió quitarse la vida tomándose muchos medicamentos, pues estas voces se silenciaron completamente. Afortunadamente, Michael vomitó inmediatamente después de tomarse muchos medicamentos, y por eso en la actualidad está vivo. Y fue este evento que llevó a Michael, que finalmente lo motivó a buscar atención médica especializada, a que lo valorara un psiquiatra en acompañamiento con psicología, y recibió el diagnóstico de un trastorno esquizoafectivo de tipo mixto y un trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Y miren que al final, después de Michael recibir un diagnóstico de entender que tiene una enfermedad, que es una enfermedad, en este caso el proceso mental, igual que una enfermedad física, como por ejemplo tener hipertensión arterial, y empezar Michael a educarse frente a su enfermedad, a recibir un tratamiento especializado por psiquiatría, por psicología, pues esto ha permitido que Michael lleve una vida normal, sea funcional, estudia en Miami, lleva una carrera universitaria muy bien, tiene una relación sentimental, incluso se ha destacado, ha ganado premios, entonces miren la importancia de nosotros no subestimar, no suponer, no minimizar nuestras quejas de salud, y por el contrario dejarle esto en manos de especialistas, de médicos, de personas que han estudiado durante muchos años para tratar enfermedades físicas y para tratar enfermedades mentales, recuerda la salud mental es tan importante como la salud física. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!